En México no hay medios de comunicación independientes, no hay medios de comunicación profesionales y objetivos. Eso dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en un día muy especial, en un día donde presentó los lineamientos económicos que va a publicar por decreto para enfrentar la crisis del coronavirus. No hay en México un periodismo profesional, independiente. En este día especial el presidente abre la sesión de preguntas y respuestas y le da la palabra a Carlos Pozos y ha servido como una especie de patiño para que el presidente tome la coartada y arremeta contra lo que quiere o contra quien quiere golpear. Los que escriben en los editoriales, puro conservador y en reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa. La propuesta que hizo hoy Carlos Pozos, por ejemplo, es que si se podía abrir alguna sección en la conferencia de Palacio Nacional donde se clasifique o se califique a las noticias como fake news, las noticias verdaderas, las noticias falsas. Esto es como una especie de inquisición como una especie de censura que sería programada desde los pinos con el propósito evidente de atacar a los medios de comunicación librepensadores. Yo quisiera preguntarle si es viable o precedente el que los lunes el vocero Jesús Ramírez o usted pudiéramos también tener el pulso de las noticias para conocer qué noticias son falsas o qué noticias son verdaderas. Esta es una nueva forma de represión a través de presionar diario desde la máxima tribuna de la nación, que es el Palacio Nacional, que es la residencia oficial del presidente.